Que Dios le bendiga amados hermanos, es un gozo saludarles nuevamente para poder estar a continuación en estos estudios que llevamos en esta serie acerca de la Biblia. Vamos a entrar en el estudio de este precioso día y vamos a ver acerca del tema manuscritos y versiones. La gloria sea al Señor, que Dios le bendiga a su pueblo, la honra y la gloria sea al Señor para siempre amados. Es un gozo de poder estar nuevamente aquí para poder servirles en este precioso estudio que vamos a ver a continuación, el cual estamos viendo acerca de la Biblia. Cómo nos llegó la Biblia y acerca de la versión que nosotros ahora tenemos en nuestras manos, la revisión que tenemos en nuestras manos. Cómo nos llegó eso y eso es lo que hemos estado viendo en esta serie de estudio acerca de la Biblia. Pues amados, le invito, abrimos nuestras Biblias, vamos a leer un texto bíblico para comenzar. Y le invito, amados, que podamos ir a Lucas capítulo 1, versículo 1. Gloria sea al Señor. Dice la poderosa palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Gloria sea a Cristo Jesús. Pues amados, nosotros estamos en el estudio acerca de la Biblia, así que nosotros vemos que los apóstoles que andaban con nuestro Señor Jesucristo, y también aquellos hombres fieles de Dios, como San Lucas, como San Marcos, y entre ellos otros que no necesariamente eran llamados directamente de nuestro Señor Jesucristo para el ministerio de ser apóstol, pero sí eran hombres fieles a Dios y trabajaron junto con hombres fieles a Dios. Y hemos visto eso en el estudio antemano, y por esa causa ya estábamos viendo los contenidos de qué fue lo que escribieron estos otros hombres, y que sí tuvo relación con, digamos, lo que también escribieron estos hombres inspirados por Dios, estos hombres fieles a Dios que pagaron con sus vidas, que fueron mártires por la causa de Cristo, y que también se ve que hay inspiración de Dios en estas vidas para escribir lo que fue escrito. Cuando nosotros vemos en este estudio, que estamos viendo bajo este tema, acerca de los manuscritos y las versiones, porque cada persona, cada creyente que tiene su Biblia, incluso su Biblia que usted tendrá en sus manos al principio de la Biblia, al nomás abrirla, usted va a ver allí que tiene escrito muchas veces, que dice la versión. Algunos usan versión 1909, otros usan versión número 1960, que es la más usada en el habla hispano, y otros, dependiendo su lenguaje, dependiendo su nación, usan diferentes tipos de versión de Biblia. Y también, pues, por la persona que lo revisó, por ejemplo, está la de Castellana, que es la Reina Valera, gloria sea al Señor. Y es que cuando nosotros vemos todo eso, pues vamos a estar viendo cómo nos llegó esa Biblia. Hemos estado viendo eso, pero cuando nosotros vemos más allá en el pasado, cuando vamos al tiempo pasado, ¿cómo fueron escritas las Biblias? Porque hoy en día se conoce que vivimos en un mundo donde está la imprenta, y se hacen por medio de lo que es tinta, pero también se puede usar lo que es llamado como un polvo, un polvo que se usa de diferentes colores, y eso también se utiliza en la imprenta para también imprimir. Así que hay muchas formas usando la tecnología hoy en día para poder imprimir, y muchas diferentes maneras. Pero cuando nosotros vemos en el pasado cómo es que lo decían antes de que fuera inventado, las máquinas imprentoras que tenemos hoy día, de que podemos disfrutar de todo ello, y tantas Biblias, copias que se han hecho, ¿verdad?, de esas imprentas. Bendito sea el Señor. Pues antes de la invención de la imprenta, amados, todos los libros, oiga esto, todos los libros y documentos, incluso los de la Biblia, estamos hablando del tiempo pasado, eran escritos a mano. Eso fue la forma, porque no tenían de otra forma. Había alguien que escribía a mano. Un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano en los idiomas originales. Eso es lo que un manuscrito es. Cuando dijimos al principio de este tema que íbamos a ver que este tema es manuscrito y versiones, cuando nosotros vemos qué es un manuscrito, un manuscrito viene a ser una copia de la Biblia que ha sido escrita, pero escrita a mano, copiado del original, del original, y hacer una copia de ese original a mano. Bendito sea el Señor. Así que cuando vemos que es escrito esa copia a mano de los idiomas originales en que fueron hablados y escritos originalmente, un códice es un manuscrito en forma de libro. Así que cuando vemos los autógrafos, los autógrafos se llaman originales o autógrafos las obras escritas directamente por su autor también reciben este nombre las obras de un, se puede decir, de un amanuense que escribía al dictado del autor. Así que es decir, verá, si yo voy a hablar algo, voy a tener un amanuense que él va a estar escribiendo todo lo que se está dictando de la boca del que está hablando y hay otra persona haciendo el recordorio escribiendo por un récord todo lo que se está hablando. Así que vemos que eso también sucedía. Actualmente, en hoy en día, no existe ningún manuscrito original de las escrituras, pero tenemos muchas, pero muchísimas y muy excelentes copias. Así que ya no se ve que existen esas copias desde antes de los que eran manuscritos, pero sí tenemos muchas copias de lo que es la Biblia, lo que estaba contenido en esos manuscritos. Sí tenemos muchas copias. Así que cuando nosotros vemos, amados, las copias manuscritas, cuando estamos viendo eso acerca de las copias manuscritas, se llama copia a toda reproducción de un escrito original, reproducción que antiguamente estaba a cargo de expertos. Así que eso es una copia de manuscrita. Bendito sea el Señor. Así que no sabemos en qué materiales fueron escritos los originales de las escrituras porque ninguno se ha conservado. Es como decir que se ha encontrado para decir mire, aquí fue conservado una copia original de este material, de este manuscrito, así es que de aquí tenemos la copia para allá. No se han encontrado, es decir, conservadas, se puede decir. Que se han encontrado, pero para conservar algo es diferente. Así es que en la antigüedad se utilizaban los más variados materiales para escribir. Así es que voy a mencionar unos cuatro materiales que se usaban para escribir porque acuérdense que lo hacían a mano y eso es un trabajo más extensivo y dependiendo en qué material se está usando para escribir puede ser más extensivo, más difícil escribir en eso. Es que vamos a ver los ejemplos. Gloria a Dios. Pues vemos, el primero es tablía de barro. En las tablías de barro, amados, a veces se usaba un tiesto de barro y se escribía sobre él al que se llamaba ostraca. Han sido descubiertos unos 20 de ellos con palabras de los evangelios en griego. Es posible que los libros de Moisés fueran escritos originalmente en tablías de barro y copiados posteriormente en otros materiales. Cuando nosotros podríamos ver en Ezequiel capítulo 4 versículo 1 y aquí vamos a ver lo que Dios instruyó para que se escriba el mensaje de Dios. En Ezequiel capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra Tú hijo de hombre tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Allí vemos que Dios a veces le decía a los profetas en qué iban a escribir o en qué iban a hacer algo que Dios les estaba mostrando hacer. Cuando nosotros vemos el segundo tipo de forma que se usaba para escribir o hacer vemos que también fue escrito en piedras. Cuando nosotros vemos la escritura en piedra está mencionada en Éxodo capítulo 32 versículo 15 al 16 ahí dice la palabra y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que ahí vemos ese ejemplo y también podemos ver en Deuteronomio capítulo 27 versículo 2 al 8 nos dice ahí la palabra y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da tierra que fluye leche y miel como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho gloria sea Dios pues ahí podemos ver esos ejemplos que también no solo fue en tablilla de barro sino que también en piedras vamos a ver otro ejemplo en papiro fue un material el papiro fue un material muy antiguo usado por los copistas de las escrituras se hacía del tallo de la planta de papiro que crece en las orillas del río Nilo en Egipto se hacían rollos de diversos tamaños uniendo hojas rectangulares alrededor de un palo es posible que algunos profetas y aún los apóstoles hayan usado este material cuando nosotros vemos pues Ezequiel capítulo 2 versículo 9 y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro cuando nosotros vemos también Zacarías capítulo 5 versículo 3 entonces me dijo esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra porque todo aquel que jurta como está de un lado del rollo será destruido y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido gloria sea al Señor así que ahí vemos unos ejemplos que se usaban rollos que se usaban papiro que es otra forma de como se grababa como se hacía digamos los escritos cuando vemos otro ejemplo podamos ver también el ejemplo de cuero se usaba también ahora en el cuero se usó el uso del cuero como material de escritura es tan antiguo como el de papiro el cuero también se cortaba en trozos rectangulares que se unían para formar rollos eso lo podemos ver en Jeremías 36 Jeremías 36 23 vamos a la palabra cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el bracero que hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había así que nosotros vemos el pergamino era un clase de cuero muy bien curtido muy bien curtido de piel de res o carnero un pergamino más fino era preparado con piel de antilope ternero o cordero y se llamaba vitela y eso podemos ver ahí segunda de Timoteo 413 trae cuando vengas el capote que dejé en troas en casa de carpo y los libros mayormente los pergaminos ahí Pablo le estaba instruyendo a Timoteo que cuando lo llegue a visitar a él que lleve el pergamino así que lo que tenemos hoy en día no son manuscritos sino que tenemos copias copias de esos manuscritos originales si hay se encuentran pero de que podramos decir que se encuentran manuscritos originales ya no se encuentran si es que cuando nosotros vemos acerca de las copias que hay de esos manuscritos originales pues del antiguo testamento podemos nosotros los manuscritos bíblicos de más antigüedad que se conocen son los rollos del mar muerto estos son los que se encontraron consisten en rollos o fragmentos de cuero y papiro que contienen en suma todos los libros del antiguo testamento excepto esther fueron descubiertos en el año 1947 mira hasta cuando fueron venidos a ser descubiertos esos esos papiros esa escritura verdad la palabra de dios que está ahí del antiguo testamento en 1947 y se cree que algunos de los fragmentos son del siglo 2 antes de cristo muy importantes son también los manuscritos basados en el texto masorético acuérdense que dijimos en el estudio del canón de la biblia que fueron los masoréticos digamos los judíos estudiosos que fueron llamados los masoréticos que ellos fueron los que primero hicieron esa copia de esa esa copia de del antiguo testamento así es que cuando nosotros vemos ahí durante los siglos 5 y 10 5 al 10 perdón del siglo 5 al 10 de nuestra era la transcripción del antiguo testamento fue la obra de los masoretas estos fueron los escribas que primeramente fijaron el texto del antiguo testamento llamado por ellos texto masorético este texto tiene gran importancia porque ha sido la base del antiguo testamento en nuestras biblias así que la biblia que usted tiene en sus manos la biblia que yo tengo en mis manos el antiguo testamento que aparece ahí viene a ser verdad eso de que el trabajo de lo que hicieron estos judíos y eso se llamó el texto masorético bendito sea el señor porque dios siempre ha tenido un remanente fiel que ha siempre el señor usado de una forma u otra para que su palabra siga hacia adelante a las otras generaciones que están por venir gloria sea el nombre de dios así que al hacer una comparación del texto masorético y los rollos del mar muerto encontramos que el texto de los rollos difiere muy poco y en cosas sin importancia de los manuscritos masoréticos lo cual comprueba que la palabra de dios que tenemos hoy en nuestras biblias es la misma que recibieron los escritores bíblicos transmitida a través de los siglos sin pérdida esencial cuando hablamos sin pérdida esencial estamos hablando de que lo que usted y yo necesitamos conocer y practicar para ir al cielo está escrito en la biblia gloria sea el señor está allí en el antiguo testamento y está allí en el nuevo testamento lo que usted y yo necesitamos conocer para ir al cielo bendito sea el rey del nuevo testamento ahora hablando del nuevo testamento los manuscritos mas importantes se pueden clasificar en dos grupos los papiros y los códices así que cuando vemos los papiros podemos ver un ejemplo del papiro de un escritorio que uno es una una persona que escribió que se llama John Rylans o John Rylans es hasta el presente el más antiguo manuscrito del nuevo testamento fue encontrado en Egipto y se cree que data de alrededor del 125 del año 125 después de Cristo y consiste en un fragmento del evangelio de Juan y allí menciona el capítulo 18 del versículo 31 al 33 y el versículo 37 y el 38 así que eso es acerca del nuevo testamento tenemos esos manuscritos más importantes que es en forma de papiro y allí usted puede ver cómo es ese cómo se miran esos fragmentos del papiro cuando vemos otro ejemplo de los papiros pues está otra persona mencionada que se llama Chester Beatty y este este papiro consiste de tres códices que datan del año 200 al 250 después de Cristo y contiene la mayor parte del nuevo testamento cuando vemos ahora los códices los códices vienen a ser por ejemplo códice Vaticano lo que sacó el Vaticano el códice Vaticano data de los años 325 al 350 después de Cristo y contiene casi todo el nuevo testamento cuando vemos después el código sinático el código sinático se cree que data del año 340 después de Cristo contiene todo el nuevo testamento con la excepción de unos versículos de Marcos y otros de Juan ahora vemos también que salió después un códice alejandrino en ese fue escrito cerca del año 450 después de Cristo contiene ambos testamentos pero con muchas excepciones y después vemos también el códice de Efraín y este escrito esto fue escrito alrededor del 450 después de Cristo también es un palimpsesto que es prácticamente viene a ser pergamino cuya primera escritura fue borrada así que eso es lo que viene a ser este así que verdad esos son los diferentes se puede decir diferentes tipos de manuscritos y escritos antiguos que tenemos a pesar de la cantidad de manuscritos existentes y de los siglos que han pasado desde que se escribieron los originales nos podemos sentir confiados de que la palabra de Dios ha llegado a nosotros sin errores de copia los judíos a quienes había sido confiada la palabra de Dios fueron cuidadosos en extremo en la preparación y conservación de los manuscritos bíblicos el Talmud que viene a ser el libro religioso de explicaciones judías nos da las reglas que ellos exigían de cada escriba que se disponía a copiar un manuscrito bíblico ahora vamos a ver eso porque es bien importante ver el proceso que llevaron estos judíos para que fuera escrito el antiguo testamento que usted y yo tenemos en nuestras manos para que ellos le saquen copia de lo original que fue escrito de los manuscritos originales cuando ellos le iban a sacar una copia a eso amados es bien importante que nosotros veamos el proceso extensivo que ellos llevaron para que nosotros podamos tener esa confianza de que muchos pueden decir en contrariedad dicen que verdad quien conoce si la biblia es verdad quien conoce si Dios en verdad habló quien conoce si eso no lo han ido cambiando en el transcurso del tiempo pues vamos a ver el proceso extensivo que llevaban los mazoretas los judíos cuando ellos vinieron a hacer estas copias de los manuscritos y vemos uno primero un rollo de la sinagoga debe estar escrito sobre las pieles de animales limpios acuérdense que ellos tenían una una ley estricta de que no podían ofrecer cosas que no eran limpias ante Dios así que tenían que encontrar primeramente un animal que era limpio y escribirlo sobre una piel de los animales de un animal limpio dos las pieles deben ser preparadas por un judío así que esa era otra cosa no podían ellos permitir que una persona que no fuera judía se mete a hacer este trabajo que era tan delicado hacer punto número tres las hojas deben estar unidas por cordones hechos de piel de animales limpios punto número cuatro vemos que dice bueno vemos aquí cada piel debe contener un cierto número de renglones igual a través de todo el códice el código viene a ser como en una forma de libro que hemos dicho ya que era hacer una copia de un manuscrito pero ya en una forma de libro gloria a dios punto número cinco amados la longitud vamos a ver la longitud de cada columna no debe ser menos de 48 ni mayor de 60 líneas y y el ancho el ancho debe consistir de 30 letras así es que tenían varias reglas vamos a ver otro punto número seis punto número seis estamos viendo aquí las reglas que llevaban los judíos punto número seis la copia entera debe ser rayada con anticipación y si tres palabras se escribieran fuera del renglón el manuscrito no valía nada es decir lo desechaban trabajo perdido se tenía que hacer correctamente o no se hacía ahora punto número siete la tinta tiene que ser negra y preparada con una receta especial punto número ocho el escritor no podía escribir una sola palabra de su propia memoria sino que tenía que poner delante una copia auténtica y tenía que pronunciar cada palabra en altavoz antes de escribir la punto número nueve el escritor debe sentarse con vestimenta judía completa punto número diez debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de dios punto número once antes de escribir jehová tenía que bañarse todo el cuerpo punto número doce no más de treinta días después de escrito el manuscrito se sometía a una revisión cada palabra y cada letra eran contadas un error condenaba la hoja y si se encontraban tres errores en una hoja todo el rollo era desechado así es que en vista amados que esto fueron las 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 condiciones en vista de este cuidado extremo por parte de los judíos para preservar perfectas las escrituras podemos tener plena confianza de que dios ha guardado su palabra sin errores desde que fue escrita hasta hoy y eso amados dios mismo sigue dando testimonio de que la palabra de dios la biblia es palabra viva gloria sea dios ahora vamos a ver las versiones o traducciones porque también hay muchas traducciones y las versiones que salen que han salido que lo que usted y yo tenemos son versiones traducciones porque de lo original de las lenguas originales ha sido traducido al español el castellano ha sido traducido al inglés ha sido traducido muchos lenguajes así que hay una clara diferencia entre un manuscrito y una versión los manuscritos son copias de las escrituras en los idiomas originales hebreo y griego mientras que las versiones son traducciones a otros idiomas así que para que nosotros entendamos la diferencia el manuscrito viene a ser lo que fue escrito originalmente se le hizo una copia a lo que fue escrito originalmente y esa copia viene a ser en el mismo lenguaje en el mismo idioma si fue hebreo si fue griego en ese mismo lenguaje se vino a copiar eso es un manuscrito pero cuando estamos hablando de sacar digamos una versión o una traducción la traducción viene a ser cuando ya se toma del lenguaje que está el original pero se cambia a otro lenguaje es decir el hebreo lo vamos a traducir al español o lo vamos a traducir al inglés o a cualquier otro lenguaje ya eso viene a ser una traducción bendito sea el señor si es que versiones antiguas se conocen con este nombre todas las versiones que anteceden a la invención de la imprenta en el siglo 15 entre estas las más importantes son esdras y los tárgumes se cree que fue esdras quien en el siglo digamos 6 antes de cristo en el siglo 6 antes de cristo inició las traducciones para aquellos judíos que habían regresado del cautiverio abelónico ellos no entendían el hebreo por lo que se hizo necesario traducir las escrituras al arameo a estas versiones se les conoce como tárgumes se conocen el tárgum de onkelos ese es un 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 tárgum de onkelos ¿verdad? eso es una traducción que se puede encontrar que contiene el pantateoco y el targum de jonatán ben usiel que contiene los profetas ahora cuando hablamos de la septuaginta cuando hablamos de la septuaginta esta es la más importante de las versiones del antiguo testamento al idioma griego ahora porque se tuvo que hacer al idioma griego el antiguo testamento cuando vemos esta traducción o esta versión que se sacó del manuscrito cuando se sacó de los manuscritos hacer una traducción en el griego vemos que esta fue la más importante de las versiones del antiguo testamento al idioma griego fue hecha entre el año 2050 antes de cristo y el 150 y el año 150 antes de cristo fue desarrollada para que los judíos que no hablaban hebreo pues habían nacido bajo la influencia del imperio griego entendieran para que ellos entendieran la palabra de dios esta fue la versión que citó jesús y que usaron los apóstoles los códices vaticano y sinaítico contienen esta versión así que cuando hablamos del antiguo testamento la septuaginta vino a ser la versión cuando se verdad porque en ese entonces en esos años estaban bajo ese el orden del imperio griego y como cuando estaban bajo ese imperio tenían que aprender ese lenguaje así que las generaciones nuevas que venían de los judíos ellos iban aprendiendo el griego y ya no mucho lo de judío pero por eso se hizo esa traducción y cuando vemos que hay el códices los códices que los vamos a mencionar el códices vaticano y el sin ático contienen esa versión la versión del antiguo testamento pero el septuaginta es prácticamente eso ahora cuando nosotros vemos la vulgata latina la vulgata latina fue hecha entre el año 383 y el 406 después de Cristo ahora ya vemos una diferencia grande en el tiempo allí cuando esta se vino a hacer es una traducción al latín fue el primer libro que se imprimió a poco de haberse inventado la imprenta así que ya cuando esa tecnología de la imprenta ya estaba esa invención pues ya esto fue prácticamente fue el primer libro que se imprimió así es que el 8 de abril del 1546 fue declarada versión oficial de la iglesia católica en el concilio de Trento así es que ahí vemos como en la historia van teniendo las versiones las biblias fueron formadas estamos viendo como todo eso vino a hacerse así es que cuando nosotros ahora vemos unas versiones modernas la traducción de las escrituras a las lenguas modernas se vio favorecida por la invención de la imprenta en el año 1450 de nuestra era así es que cuando nosotros ahora entramos a ver las versiones en castellano porque acuérdese de allí empezaron a imprimirse en la imprenta se empezaron a hacer copias se empezaron a hacer traducciones versiones y todo eso se fue hermanos y amados que están viendo se empezó a expandir a todo lenguaje y eso todavía sigue así que por eso que tenemos muchos lenguajes que ahora pueden tener acceso a una copia de traducción de la biblia gloria sea dios así que la biblia cuando vemos lo del castellano la biblia alfonsina es la primera en castellano que data de el 1260 y contiene todo el antiguo testamento cuando después vemos la biblia del oso la famosa biblia del oso amados fue la primera versión completa de la biblia en castellano fue traducida directamente de las lenguas originales por casiodoro de reina en 1569 por eso es que muchos les gusta esa biblia que ya no se encuentra en muchos lugares bien bien raro pero esa es la biblia que bueno vamos a ver ahí un dibujo y ahí usted puede ver que al frente de esa biblia verdad le hicieron por eso se llama la biblia del oso porque le hicieron el dibujito ahí del oso que está verdad queriendo agarrar la miel porque la biblia es como miel para nosotros cuando la comemos cuando verdad cuando la la leemos y la practicamos y la entendemos es como es dulce como la miel bendito sea Dios cuando vemos versiones revisadas ahora entrando a las revisiones ya cuando vemos las versiones revisadas se da este nombre a las versiones que luego de una cuidadosa revisión han sido corregidas y que fue corregido digamos quizás una palabra que no fue digamos utilizada en una forma tan correcta para explicar lo que se necesitaba explicar porque una palabra tiene un peso y al poner otra palabra como que le quita el peso o le pone más peso o lo cambia por completo lo que está diciendo esa palabra así que por eso se vio el trabajo de las revisiones y eso de las revisiones a ser revisada vino en el tiempo de las versiones porque ya cuando se empezó a traducir del idioma original a otro lenguaje allí es donde a veces vino a ver ciertas palabras que se pudieran ver utilizado pero en la traducción se ve que puede ser un problema allí por eso las revisiones vinieron a darse para revisar esa palabra que fue utilizada para ver si en verdad esa palabra concuerda a la original si le da el valor directamente de lo que el original está diciendo y por eso las versiones las revisiones tenían que después darse por ese mismo hecho así es que cuando nosotros vemos la versión de Casiodoro de Reina revisada por Cipriano de Valera fue hecha en el 1602 y revisada en años posteriores siendo la más importante la revisión de 1960 así que muchos de los hablespanos tenemos una biblia verdad de Reina Valera de Casiodoro Reina Valera versión de Casiodoro Reina Valera y dice ahí revisión 1960 y ahí le puede también mencionar otros números como 1602 a 1920 y otros así hasta llegar al 1960 y por eso es que tenemos todo eso ahí porque va a ver usted de dónde viene esa biblia y las revisiones que le hicieron a la traducción al idioma que usted está leyendo si es que es la versión favorita esa la 1960 y otras versiones populares que usan otros hablo hispanos vienen a ser las traducciones como son traducciones libres de la escritura de lenguaje sencillo y claro por ejemplo vemos Dios llega al hombre publicada en 1966 contiene sólo el nuevo testamento y Dios habla hoy publicada en 1979 contiene ambos testimonios así que amados allí nosotros podemos ver de dónde vino la biblia que usted y yo ahora podemos disfrutar de esta preciosa biblia en las revisiones y eso amados es que no hemos ni entrado a hablar acerca de la historia como los hombres que pagaron con sus vidas como mártires y muchos de ellos que verdad fueron quemados juntos con las biblias que ellos copiaban los quemaban para que esta biblia llegue a nuestras vidas sobre el curso de tiempo así que amados eso será para otro estudio que Dios podrá permitir pero vamos a vender en palabras de oración porque hemos visto como la biblia nos ha llegado como los manuscritos las versiones las traducciones las copias nos han llegado para que nosotros ahora podamos disfrutar de las poderosas palabras de Dios pues vamos a venir en palabras de oración dándole gracias a Dios por permitirnos compartir en este estudio oremos Padre Dios Altísimo te damos gracias por este estudio bíblico por la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra y para conocer señor como tú has tenido el cuidado y como tú has tenido señor hombres mujeres fieles a tu palabra señor ese remanente fiel que tú has depositado esa confianza para que señor tu palabra llegue a nuestras vidas padre te alabamos y te glorificamos y te pedimos ayúdanos señor a confiar plenamente en tu palabra a confiar señor en ti porque también tú te manifiestas en tu palabra viva dando señor testimonio a través de tu santo espíritu de que tu palabra es viva es eficaz es poderosa y que también señor como tú has dicho que estarás con nosotros aún hasta el fin del mundo gracias te damos por este estudio siga bendiciendo la iglesia local siga bendiciendo a los hermanos hermanas todos los que podrán estar viendo señor este estudio bíblico padre gloríficate en sus vidas bendícelos en el nombre poderoso de jesús te damos gracias hoy y siempre amén que dios bendiga su iglesia amados hasta la próxima dios los bendiga el abaj abaj en su abaj el e el abaj en su aj el abaj Hawaii